En marzo de 2015, la sección de asuntos públicos de la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay lanzó su programa Robot Diplomacy, con el objetivo de despertar el interés por la ciencia y la tecnología desde una edad temprana. El programa, que consiste en talleres y charlas gratuitas, es llevado adelante por la ingeniera Teresa Dixon, egresada al MIT en centros educativos públicos y privados del Uruguay. Durante estos encuentros, los alumnos reciben un breve repaso histórico y teórico sobre los robots y su uso a lo largo de la historia. Luego de esta breve presentación, se realiza el taller de ensamblaje, en el que los alumnos, solos o en equipos, arman con sus propias manos un robot del tipo Arduino modificado que luego manejarán y controlarán. Estimular la creatividad y la imaginación de los jóvenes y permitirles visualizar el potencial que tienen la ciencia y la tecnología son algunas de las claves del programa Robot Diplomacy y un buen ejemplo del importante intercambio científico educativo que Estados Unidos y Uruguay llevan adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!